...por toda la televisión argentina, creo que fueron 24 horas después de intrusos, donde hubo repetidor en cadena nacional. Agradecemos... Y a la noche estuvo en showmatch, ¿eh? A la noche estuvo en showmatch, ¿la vieron? Sí, sí, sí. Bueno, adelanto de lo que fue, porque a lo mejor no tomamos conciencia en el lugar de todo lo que estaba, digamos, el estado de excitación emocional de Silvina Escudero. Vamos, una colita, un adelanto de todo lo que se viene, vamos a hacer un repaso de las declaraciones más fuertes, ¿eh? Para analizarlas y también para profundizar con relación a un tema que sigue dando que hablar, donde se están sumando nuevos testimonios, donde también tenemos una nota con Silvina, tenemos una nota con Matías Salé, donde viene Moria, la tenemos aquí en un ratito más, donde va a estar en vivo Coqui Ramírez desde Córdoba, en un móvil, también están Pamela Sosa y Gaby Figueroa, ¿eh? Todos sumándose a este escándalo, ¿eh? Generado entre Silvina Escudero y Matías Salé, Matías Salé y Silvina Escudero. Quiebra de Silvina Escudero aquí en Intruso, en exclusivo. Adelanto. Viviste en mi casa un año, Matías. Te escuchamos con todos tus problemas en tu casa, con todas las cosas que te pasaron siempre. Y mi familia fue incognicional con vos, Matías. Te cubrió todo y de hecho mi hermana, sabiendo todo, tampoco nunca dijo nada. Yo no me merezco esto, Matías. Una vez en tu vida, hacerte cargo de las cosas. Una vez en tu vida, no podés quedar bien conmigo sin con el diablo. Una vez en tu vida, tienes que tener huevos y enfrentar las situaciones. ¿Nunca le levantaste la mano? Sí, jamás, claro. ¿A nadie? No, 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 jamás. ¿Seguís sintiendo amor por Silvina? No, no, no. Siento, trato de sentir compasión. Nada más que eso. Confrontación, cara a cara, testimonios cruzados, donde los dos se toman distintas posiciones. Silvina se presentó ayer en Showmatch, donde prácticamente no habló nada frente a la requisitoria de Tinelli. Y, digamos, cerró la noche, la velada, en esta madrugada, compartiendo, digamos, la misma disco donde estaba Marcelo Tinelli y su grupo. Estuvo muy, pero muy cerca de Marcelo. Se fueron por un espacio separados, cada uno por su lado, de dos, tres minutos. Y llamó la atención, ¿no? La recuperación de Silvina con relación a todo lo que había sufrido en la tarde de ayer. Bueno, Subcosmético presenta Satin. ¿Eh? Subcosmético. Satin, una fragancia de composición envolvente, que abre con notas orientales de lichi y melocotón. Su cuerpo descubre lirios de los valles, jazmín y ciruelo. Satin desnuda tu encanto, revela tu sensualidad. Satin, de la línea Aysen de Subcosméticos. Lo mejor no siempre es lo más caro. Y atención, ¿eh? Porque el próximo lunes y el martes estamos de premios, ¿eh? Primero, tenés que enviar, atendé bien, porque el próximo lunes Jorge Real te va a dar, te va a entregar 10.000 pesos. Si vos ganás, sí o sí salen 10.000 pesos para tu bolsillo, para tu cartera. Y el martes jugás por, acá tengo la llave, el cero kilómetro, ¿eh? Pero qué bueno. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que enviar la palabra ganá al 3002. La palabra ganá al 3002. Está participando. Lunas 10.000 pesos y el día martes tenés el automóvil. Bueno. Y además tenemos un mensaje del Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque se viene el censo y vota.